Desde hace cuatro años se estableció el 9 de marzo como el Día de la Hotelería en México, una de las industrias que se vio gravemente afectada por la pandemia. No obstante, de las que más rápido se ha sabido reponer, las y los que se dedican a laborar en esta industria contribuyen al fortalecimiento de uno de los sectores más importantes, posicionando de esta manera al Caribe mexicano como una entidad líder en materia turística, actividad sustancial, ya que no solo impacta al propio sector económico como generador de divisas y fuentes de empleos, sino que influye en los resultados de otros sectores, en el aumento de la calidad de vida de los habitantes, en la conservación de los atractivos y en la preservación del medio ambiente. Erika González para 24 Horas Quintana Roo Erika González para 24 Horas Quintana Roo